El nombre de David Fechausen y Rafael Puente del Río dominan todavía en los temas de mayor alcance en las redes sociales, luego de la polémica surgida en el programa, línea de cuatro minutos del medio deportivo Tudn. Mientras se hablaba de la semifinal de ida, Club América vs Club Pachuca, de la Champions Cup, el periodista, David Fechausen, insultó al exdirector técnico de Atlas y Puma Sunam al soltar de viva voz. Un pinche entrenador fracasado. Tras meditar lo que ocurrió la noche del martes, 23 de abril en los estudios de Chapultepec 18, en la Ciudad de México, David Fechausen le ofreció disculpas a Rafa Puente. Lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de línea de cuatro, reaccioné de forma inapropiada. Las descalificaciones personales no tienen cabida en un programa de interés periodístico. Quiero ofrecer una disculpa sincera a Rafa Puente, a mis compañeros de Tudn y sobre todo a nuestros televidentes. Aunque David Fechausen pidió disculpas en su cuenta de X, el comentarista habló con el diario Record, reconociendo que se equivocó pero no dijo ninguna mentira acerca de Rafael Puente del Río. Mi reacción está mal, claro, mi reacción está mal, pero no dije ninguna mentira. Este sistema de hacer polémica a hacer periodismo es válido mientras no se ha prefabricado. Aquí no hay nada prefabricado, aseguró David Fechausen, puntualizando que nadie lo obligó a disculparse después de lo acontecido. ¡Gracias! Gracias.